Como lo hemos dicho desde un principio, nosotros vamos a presentar una alternativa dentro del Frente de Todos y vamos a pelear primero la precandidatura y después la intendencia de la ciudad. ¿Con quién o con quiénes? Con los compañeros del Grupo Sudeste, entiendo, venimos trabajando muy bien con los compañeros del Frente Renovador y con una fuerza fundamentalmente estructurada desde Bahía Blanca. ¿La experiencia de la última elección te hace estar más atento en alguna circunstancia o cómo lo han tomado? Sí, sin lugar a duda es una experiencia y como toda experiencia te da más conocimientos y saber cómo encarar algunas situaciones y evitar errores. ¿Hay que estar más atento a algunas cosas? No, yo creo que más que más atento uno va adquiriendo, va endureciendo un poquito el cuero y va generando algunas relaciones para tener un poco más de sustento allá arriba. Pero bueno, tratando siempre de no perder nuestro foco que está en Bahía Blanca y en la región. A propósito de ese foco, ¿cómo ve el panorama, digamos? Estrictamente los locales, nuestros pagos chicos. A mí me parece que después de 7 años de gobierno cuesta mucho encontrar mejoras en la ciudad, cuesta mucho encontrar cambios de fondo en lo que queremos como ciudad, cuesta mucho ver realmente qué nos hemos planteado para el futuro de Bahía Blanca. Y me parece que más allá de algunas cuestiones estéticas, son muy pocas las cosas que puede mostrar el gobierno municipal. Tal es así que los temas que han elegido para iniciar sus campañas tienen que ver con recortes en la política, en lugar de buscar que realmente la gestión del gobierno sea lo que el ciudadano pretende, ¿no es cierto? Y esto, digamos, puntualizando provincia y nación, ¿complica ese panorama de lo externo a lo local, digamos, de lo que va a pasar con la figura de Alberto Fernández o la del gobernador? Yo creo que si mejora la gestión nacional y provincial nos va a ayudar acá localmente, pero al margen de lo que suceda, nosotros tenemos puesta la cabeza en generar una alternativa para Bahía Blanca y con la mejor oferta para los bahienses. Así que lo nacional y provincial no es una cuestión que nosotros podamos influir, así que tenemos que focalizarnos acá. ¿Y la última unidad es imposible de pensarlo? No, no, la unidad es una garantía, por lo menos de parte nuestra. Por supuesto con una paso previa, pero luego nosotros siempre lo hemos hecho de esa forma, una vez que participamos, si nos toca ganar, conducimos, y si nos toca perder, acompañamos como corresponde y ponemos todo para que la fuerza sea la alternativa para la ciudad.